... Estamos por cumplir el 29 años del inicio del canto nativo y con respecto a lo que comentaban recién del espacio este que tenemos acá de la plaza, de la estación basílica que es muy lindo para nosotros, en estos 29 años tuvimos la oportunidad, me recuerdo, por estar desde el comienzo del conjunto, de haber estado en la plaza Colón, en la plaza Belgrano todos los lugares donde se hizo música en la plaza por eso, siempre manteniendo la tradición y siempre tratando de estar en la fiesta que es nuestra, esta de la fiesta de la ciudad de Luján y con la esperanza de poder tener el festival grande, el festival nuevo y en qué momento estamos, siempre tratamos de estar arriba y a full ensayando y aprendiendo cosas nuevas y no perder la esencia de lo que es el conjunto Soy de una tierra caliente, soy de algarrobo y quebracho Yo soy el viento que canta entre tuca y palo santo Soy pico, macho y vermejo, soy el salvaje de la mil Yo soy el golpe del hacha y el árbol que cae herido Vengo del cerro florido, del valle y los medanales Yo soy la puna que canta en los carnavales Yo soy de Santa Annalisa, tierra de luna y arena Donde se canta una copia para olvidarse una pena Segunda, sigue, 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 sigue Soy vino dulce de amores, cubita que ha fermentado Soy algarroba morida en las tinajas de barro Soy noche de serenata, perfume de chacaré Soy guitarra amanecida junto a la luna peñera Vengo del ronco al arido, del grito de un vidalero Yo soy el parche que vibra junto al calor de medre Yo soy de Santa Annalisa, tierra de luna y arena Donde se canta una copia para olvidarse una pena Música